Música Bienvenida Maricina, bienvenida Buenas tardes a todas las madres que vinieron Todas madres, gracias Ahorita saludaste, mi nombre es Maritrini Pero como vengo del Vaticano Me pueden decir María Trinidad Porque hoy me siento como una santa Uy, se dice que el pajarito de él está vivo, pero no está muerto ¡Oye, ven! 81 años y el pajarito está muerto Ay no, yo quiero un pajarito así Y tu pajarito como está Ve acá, ve acá, un pajarito vivo contra un pajarito muerto ¿Cuántos años tiene? 70 70, 71 80 73 72 80 81 81 81 81 Pero cállate que no te conviene Baja, baja Baja, no la mandes a buscar, deja que se demore No jodas, que tu eres el más joven o vayan hasta abajo ¿Cómo este hombre te va a humillar? No, no, baja. No tengas miedo. Baja que tu doctora de cabecera no está aquí. Las personas que se acerquen a este tipo de institución que te dan un servicio de calidad. Realmente todo el mundo aquí es un amor. Un amor de persona y me siento muy bien atendido y protegido. Mi salud está cuidada aquí en las manos del doctor y de todos los demás. Gracias. 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 Pedro Villaverde fue uno de los patriotas que confeccionaron la bandera de Cuba junto con Narciso López, Miguel Teorbetolón, José Aniceto Isnaga y Juan Manuel Macías. Además, cuando terminaron de crear la bandera de las tres listas azules con dos listas blancas, un triángulo rojo y la estrella de plata, todos juraron sobre ella luchar y ofrendar su vida para lograr una Cuba independiente. Como dijo el apóstol de nuestra independencia, José Martí, la vida de Cirilo Villaverde representa con toda dignidad a los escritores cubanos de su siglo, que en medio de sus obras y quebrantos, en el destierro, muchos de ellos fueron creando una obra literaria al tiempo que colaboraban en la medida de sus fuerzas a la preparación de la independencia de su patria. ¡Gracias! La mejor atención médica primaria, Horizonte Medical Center, 10 años llevando salud, alegría y bienestar a sus pacientes, Horizonte Medical Center, donde todos sus pacientes son una gran familia, Horizonte Medical Center, Obamacare, farmacia, Horizonte Medical Center, servicio de flebotomista a su casa, servicio dental, ayuda con la ciudadanía americana. Por eso nuestro eslogan es, ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. Horizonte Medical Center. ¡Oh, Llega! Horizonte Medical Center. ¡ know you, brother! ¡Woola, qué Is有人 Navidad! ¡Ay, si tenemos todo! ...vergüeh que Juan Malan. ¡Aguanta 4, 6! ...echo de la vida, de ojo y de... Arturo, ¿dónde está Arturo? Te van a cerrar la compañía porque pocas viejas están enteras Y que se la sepan también Nada más que para acabar el video que estamos transmitiendo para la mega Café con leche Ahora vamos a averiguar quién inventó el café con leche ¿Quién inventó el café? ¿Quién inventó una vaca blanca con un solito negro? ¡Café con leche! Dice Y que cumpla mucho más Estamos creciendo, queremos crecer con calidad y con medicina Y que ustedes se lleven lo mejor de nosotros Porque lo que les interesa a ustedes es la salud Y si ustedes están bien, nosotros estamos mejor Ya va a ser eso Si ustedes tienen salud, ustedes van a ir bien Gracias En Horizon Medical Center Los invito a que vengan porque esto es maravilloso Es médico, es muy bueno Todos los servicios en general son buenísimos ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center Horizonte Medical Center ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center Uh 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 Sean ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center Horizonte Medical Center ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. Horizonte Medical Center. ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. Nueva�ca. Y después ustedes van a destruir una garga blanca. Aud Bird health store. También vamos a hacer un pase a Pinar del Río Supero hincha y natural Y vamos a hablar de la vida de Pedro Junto Y de aquella famosa canción Nosotros Nos despedimos de que estén la próxima semana A la misma hora en el mismo canal Ustedes y yo para compartir Otra rica y sabrosa La cita del café con leche Chao Este segmento ha sido patrocinado por Horizonte Medical Center En el mundo de la música Pinar del Río también ha tenido Grandes personalidades Como Pedro Junco Quien nació el 22 de febrero de 1916 En la ciudad de Pinar del Río Pedro Junco Es el autor del inmortal bolero Nosotros Dedicado a un amor imposible Pues desde que tenía 23 años El compositor estaba enfermo De tuberculosis Que entonces era un mal incurable Poco antes de morir Pedro Junco le pidió a la joven Que amaba Que lo olvidara Y como despedida le compuso Nosotros Interpretada por primera vez En febrero de 1943 Por el cantante artemiseño Tony Shiroldes En la estación radial pinareña C.M.A.B. Nosotros Es una de las composiciones musicales Más famosas de todos los tiempos En la lengua española Y ha sido interpretada Por más de 400 artistas Incluyendo entre otros A Plácido Domingo Luis Miguel Julio Iglesias Sarita Montiel Y Pedro Vargas Fue precisamente Pedro Vargas Quien en 1945 Dos años después De la muerte De Pedro Junco Le entregó A los padres Del compositor Un diploma De la Asociación De Artistas De México En reconocimiento A que Nosotros Se había mantenido Por dos años Consecutivos En el primer lugar Del Hit Parade Mexicano Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Tiempo para el mejor programa ¡Gracias con leche! Moviendo la caja de bola Sigue así Que te van a quitar el seguro ¡Ves carajo! Escucha Dice que el pajarito Está vivo Pero está muerto ¡Oléve! ¡81 años Y el pajarito Está vivo